Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo video de primeras impresiones para el canal Estamos en Super Mario Flashback, un juego que me ha parecido absolutamente precioso y necesario de traer ¿Diréis Super Mario? ¿En serio? ¿Un juego de Mario? ¿Un juego de Nintendo? ¿En el canal de Indies? Pues sí, Super Mario Flashback es un fan game realizado por un grupo muy pequeñito de desarrolladores Y me atrevería a decir que es el juego más bonito, con más mimo, con más cariño y con más detalle Realizado por un grupo de fans de un juego de Mario, ¿vale? Ya lo veréis, es absolutamente maravilloso Es un juego muy cortito, es una demo, podéis descargarla gratis, la dejaré en la descripción Por si lo queréis descargar vosotros en vuestro ordenador Tiene cuatro fases, cada una con ciertos secretos que hay que encontrar, está muy bien, estrellas secretas Y bueno, si no me acuerdo, buscadlo en Google, es Super Mario Flashback, muy fácil Ponéis eso en Google y os sale, ¿vale? El primer enlace que sale es la página del creador De los creadores, y es fácil de descargar en vuestro PC Quiero enseñaroslo porque es absolutamente maravilloso, se juega con teclado, desgraciadamente No está adaptado a mando, pero bueno, no pasa nada Yo ya me lo he pasado, me lo pasé anoche, ¿vale? Me pudo el ansia, ya tenía ganas de jugarlo Lo tenía descargado hace un par de días, pero ya dije, venga, voy a jugarlo Y nada, estoy grabando por la mañana Y voy a, pues eso, voy a jugarlo con vosotros Rejugar las fases, que ya me las conozco Pero bueno, al menos quiero enseñaros qué tal el juego Un juego, yo digo, un juego cortito, ¿vale? Os dura media hora Aunque si queréis conseguir todas las estrellas secretas Igual tenéis que rejugar bastante, ¿vale? Es muy bonito Fijaos el menú, fijaos esto, ¿vale? Mushroom Kingdom, War 1 A ver, yo espero, deseo de corazón Que el juego tenga sus 8 mundos Que cada uno tenga 4 o 5 fases Sus castillos, Bowser, todo eso Porque la verdad, les ha quedado un juego, gente Les ha quedado un juego, ya lo veréis ahora ¡Ay, de puto 10! Vamos a jugar la primera fase, que es esta, ¿vale? Where it all began Donde todo comenzó, puede ser Yo he jugado todos los juegos de Mario, ¿vale? Desde que soy chiquitito Mira esto, papá Mira esto, mira que sprites Mira que pixel art O sea, esto es precioso, tío Mira el fondo Mira las mariposas Bueno, mira la mariposa Cómo se mueve distintamente Con el fondo y con la acción de delante Qué bonito, tío La música Había por aquí una tubería Que es esta Como veis, el primer mundo Es casi una recreación Del primero de la NES, ¿vale? Lo cual es absolutamente maravilloso Y dice muchísimo de este equipo de desarrollo Pero es un juego nuevo, prácticamente, ¿vale? Todas las fases están reinventadas Como veis, no hay tamaño Mario no se hace pequeñito Sino que tienes 3 vidas Un poquito más adaptado Pues eso, a lo moderno No sé por qué lo rompo Pero bueno Ahí va, ¿y eso? A ver, un momento Hizo un movimiento raro, ¿eh? Vale, nada Estoy probando cosas Se puede hacer, como veis El golpe este El golpe pisotón Mola un montón Está muy bien hecho, gente Está muy, muy bien hecho Las moneditas ahí, torricas Mira esa piraña, papá Mira esos sprites Puedes rebotar de las paredes Lo cual es estupendo Bueno, entonces Puedes coger la concha Y tirarla donde quieras Algo que se Se introdujo, si no me equivoco En el Mario Bros. 3 El poder coger las conchas Y tirarlas donde quisieras Mira esa setita roja Los goombas con los cascos De los De los koopas, tío Buenas herias Puedes hacer esto Correr Un momento, a ver si me sale Y desplazarte con un Bueno Con un dash, ¿vale? Eso también está guay En este mapa No he conseguido yo La estrella secreta No la he conseguido Hay tres estrellas En cada mapa, ¿vale? Está la estrella verde Que es la que ya tengo Que es como un coleccionable Y luego está la estrella secreta Ay, mira Se quedó esto aquí Bueno, ya lo perdí Aquí nada Lo he roto Lo he roto porque soy así Soy un patoso No puedo llegar Hay que bajar esto un poquito Estoy corriendo con el botón de Pues el botón de correr Si sois fans de Mario Sabéis que si deja pulsado El botón de correr Te muestro un poquito más deprisa Las fases tienen su complicación, ¿eh? No creáis que están hechas Para todo el mundo Aquí tampoco nada ¿Ves? Ese dash Eso es nuevo, tío Ahí va Un momento Como bola, tío Oh, la flor El sonido es el mismo, ¿eh? Que es del Mario Que es del Mario original El sonido de la flor Un momento Que el control Vale, moneditas Quita, boba A ver ¿No hay nadie? Aquí nunca conseguí la estrella secreta La verdad No sé dónde está Oh, esta parte es complicadita Uff Un momento En esta parte me pongo nervioso Ah, ahora ¿Aquí? Nada Un momento ¿Aquí? Tampoco nada Mira esa estrella, papá Mira qué bonito Como bola, ¿eh? Como bola Qué juegaso, tío Qué juegaso Aquí tampoco Vale A ver si estará aquí Por un casual No, no No sé dónde está La estrella secreta Está la estrella verde Que ya la tengo Pero la estrella secreta Nunca la conseguí ¿Aquí? No, aquí tampoco está ¿Aquí? Pues no sé, gente Por aquí nada Esto es el final de la fase Mira qué guay Ya no llegas a un castillo Como el Mario 1 Bueno, el Mario de la NES ¿Os acordáis que llegabas A un pequeño castillo Y luego cuando era la fase 1-4 Llegabas al castillo grande De Bowser Aquí consigues la estrella Y se acabó Como los Mario más modernos Rango D Vale, tardé mucho En pasármelo Ese es el mundo 1, ¿vale? Luego, bueno El 1-1 Cueva de los Beatles ¿Qué es? ¿Es como escarabajos? ¿Puede ser? Mirad qué pasada La lluvia Y el rayo Espérate Ahora cae un rayo ¿Qué es efecto, loco? O sea, te lo juro He visto pocos juegos indies Con más tiempo de desarrollo Y más recursos Hacer efectos peores ¿Sabes? O no hacer un juego Tan pulido y tan bonito Como este Qué locura De verdad El juego es absolutamente precioso Gente Os invito a jugarlo, ¿vale? Aunque lo veáis Completo ahora Porque subiré Los cuatro niveles Os invito a probarlo vosotros Que lo podéis jugar gratis Coño El único problema Es que se juega Pues en En teclado Y a veces Mario Pues es complicadillo De De jugar Pero más allá de eso Perfecto Cuida con estos, ¿eh? A ver si por aquí hay uno Este No ¿Nada? Vale Papapapapam ¿Y ese rebote? A veces rebota del suelo, tío Un poco raro Esas tuberías aquí De las que no sale nada Moneditas Buena, Herier Buena Eres buenísimo, crack A ver si hay algo por aquí Porque puedo subir, ¿eh? Mira Pero no hay nada, ¿no? Golpeo el techo Nah, por aquí no hay nada Aquí tampoco conseguí la La estrella secreta Tampoco la conseguí aquí Yo he probado todas las tuberías A ver Igual alguna Popem Oye, ¿en serio? Qué mala suerte Lo atrapegué el aire No sería un puto pro ¿Quieres rebotar, Mario? Vale No sé si puedo subir por ahí Vale ¿Puedo entrar aquí? Tampoco Ves, a veces rebota Y no sé cuál es la condición Para que rebote Del suelo A ver si puedo subir por ahí Si hay algo ¿Eh? Ahí va Ahí va Y esto Esto no lo había conseguido yo, ¿eh? Cuando jugué solo Qué bonito Los detalles Qué bonito Los secretos A ver ¡Ay, Dios santo! Se controla bastante complicado, ¿eh? Vale, buena No, por favor, más no Hostia Esto es complicado, ¿no? ¡Es complicado! Es complicado con teclado y ratón Con teclado, perdón No sabéis lo complicado que es Y eso que lo hice bien Lo he hecho perfecto Vale, pues yo vuelvo, ¿eh? Ahí una tubería secreta, ¿eh? Lo bueno es que no pierdes nada por morir, ¿eh? No tienes vida Simplemente, pues, el checkpoint para adelante A ver Vale Ahí, perfecto ¡Sí, señor! La estrella secreta Entonces, ahora tendrías que repetir el nivel Para buscar la verde Y la estrella normal Pero bueno, como ya las tengo Bueno, si queréis me lo paso Así veis también cómo es El final de esta fase Sí Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo Tío, pues en el primer nivel No sé dónde estará la estrella secreta Vamos a hacerlo de nuevo Mira, está la estrella grande Y luego las dos que giran a su alrededor ¿Cómo va la tío? Venga Voy a ir en modo speedrun, ¿vale? Bueno, speedrun X, D Entra, chicos Que juego tan bonito, ¿eh? Ya veréis el último nivel El último nivel es una locura Aquí hay una planta Igualito Esta planta aquí Este mapa El segundo Es igual El inicio Es igual al de Ness Igual, tío Las conchas azules Estas no veas, ¿eh? Da un miedo Madre mía Madre mía Soy malísimo Ay, Dios santo ¡Uh! ¡Socorro! ¡Dios! No sé cómo he hecho eso Pero bueno, soy buenísimo Supongo, ¿no? Estaría guapo ver speedrun Jugando esto Aunque claro En cuanto hagan una adaptación Para mando y tal Me ha pasado lo mismo Que en la run anterior Me ha pasado exactamente lo mismo Tío Cuidado Vale ¡Ay! Chucha madre Por arriba no hay nada Vale Aunque puedes ir por arriba De esta forma Y coges esta estrella verde ¿Vale? Así os hago ya de paso Un speedrun No, una pequeña guía De cómo conseguir todas las estrellas ¿Te voy por arriba? No Sal, 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 sal Toma Vale, aquí tengo cuidado Que ahí solo viene uno ¡Un asensu! Dios mío Ha saltado mucho, ¿no? Vale Por arriba no hay nada Porque ya lo he intentado ¿Vale? No se puede subir Qué bonito el sprite de Mario Me gusta muchísimo Eh... Perdón La plataforma me ha trolleado Me ha trolleado No ha salido como Tenía que salir Me ha trolleado Me ha trolleado Que flipas Un juego de Mario En el canal de Indies Macho Y aún Aún Flipo un poco En plan de decir Hostia, Mario Mucha gente le va a chocar Pero nada Tener en cuenta Que sigue siendo Un juego Indie Si está desarrollado Por fans Y por un estudio Independiente Es un juego Indie Uy, Dios mío Aquí me he salvado Por los pelos Buenas, herias Vale Espérate Que no quiero morirme Esta vez Es que estas secciones De plataforma Sin un mando Es complicado Pues nada Cero excusas Cero excusas Ya está No sé cuánto llevan Desarrollándolo Porque descubrí Este juego hace muy poco ¿Vale? De hecho Me lo recomendó Youtube Estaba mirando Yo Youtube Y tal Yo veo Muchos canales Indies ¿Vale? O sea Como comprenderéis Veo muchos canales Indies Y estaba viendo uno Y me recomendó esto Y yo ¿Qué es esto? Mario Flashback Entré Y me encontré Este y dije Wow Qué maravilla Tengo que descargarlo Pero no sé No sé la historia De Mario Flashback No sé cuánto tiempo Llevarán desarrollándolo Mushroom Hopping Espero que lleven mucho tiempo Porque si llevan mucho tiempo Desarrollándolo Es que les queda poco Es que les quedará poco Y la verdad Que tengo muchísimas ganas De jugar la versión completa Y espero que lo adapten Por favor Espero de corazón A mandos Poder jugarlo con el mando Porque la experiencia De Mario Tío Buena Hay que jugarlo con mando Si o si Me ves Aquí no recuerdo Donde estaba La estrella secreta En alguna tubería No me acuerdo No recuerdo Si eran En alguna tubería ¿A ver? Je, je ¿Aquí? No No recuerdo dónde estaba Nada, el 18 Un proazo que flipas, ¿eh? ¡Ah! Creo que era aquí, ¿no? Sí, era aquí Esta era la estrella secreta ¡Coño! Asqueroso Buena genie Bueno, pues por aquí se llega la estrella secreta, ¿vale? Yo voy a ir directo a la estrella normal ¿O me la hago? Va, me la hago, tío Va, me la hago, luego repetimos No hay ninguna prisa Estamos haciendo aquí una videoguía para vosotros De los martillos, ¿no? Siempre me da Este tío siempre me da, ¿eh? En los episodios En los episodios Cuando jugué anoche También me dio Esta es la estrella secreta Que buen juego, tío Un minuto y cincuenta y cinco Tardaba, soy un crack Lo que no te da en puntuación Porque no te has pasado realmente la fase Soy bastante malardo, ¿no? Entonces he sacado con un D Una D Sí, soy bastante malardo A ver, las mariposas me confunden Y pienso que es como un... Un proyectil Que viene hacia mí, tío Uy, me la he jugado ahí Me encanta Ay, gente ¿Sabéis que he podido traer al canal Ahora que lo pienso? Alguna... Algún... ¿Cómo se llama? Nudlock De estos de Pokémon Lo acabo de pensar ahora Pues digo, bueno Si traigo un... Un... Un juego de Mario Algún Nudlock De esos Nunca he jugado uno, ¿eh? Jamás ¿Creéis que valdría la pena? Esa es la estrella verde, ¿vale? ¿Os gustaría, gente? Un Nudlock de esos De Pokémon No he jugado uno en mi vida Y podría ser una buena ocasión Porque al fin y al cabo Vale que Pokémon No sea un juego indie Pero los Nudlock Eso sí, ¿no? Uy, esta parte es complicada Pero sí, un pro Let's go Os gustaría A mí me encantaría Realmente jugar un Nudlock De esos Porque he visto He visto algunas series Por ejemplo Cabra Voladora Sube muchísimo Nudlocks Bueno, Nudlock No sé cómo se pronuncia Pero son como roms Alteradas De juegos de Pokémon Tío Y me gustaría muchísimo ¿Cuál sería el mejor, gente? ¿Cuál sería el mejor Para atraer al canal? Lo comentaré En la pestaña de comunidad ¿Vale? Posiblemente Deje algún post ahí Por cierto Voy a abrir Voy a abrir Un Discord nuevo ¿Vale? No el disco que tengo De League of Legends Bueno, espérate un momento Voy a abrir Un Discord nuevo Para que hablemos de indies ¿Vale? Y preguntaros a vosotros ¿Qué juegos podemos subir? ¿Qué juegos gustaría? Todo eso, tío Y sobre todo Para estos temas De hacer una encuesta Y cosas así Creo que estaría genial Un Discord, tío Pero un Discord nuevo ¿Vale? Que no tenga nada que ver Con el de League of Legends Bueno Como veis Este mapa está bastante guapo Este juego Este mapa Perdón Este mapa juega como Con las dimensiones Y los portales Y estos pisos Que se caen Cuando los tocas Está súper guay, tío No encaja mucho Con la temática Del mundo 1 Bueno, esta parte Es un poquito loca Esa parte es un poquito aquí ¿Ve? ¿No se puede entrar? Esta parte me la conozco Bueno, me la conozco Era aquí Y luego era aquí, ¿no? Sí, eso me lo conozco Buenas, Heria ¿Aquí no se puede entrar? No Bueno Cuidado Ahí, dejar que pase el Goomba Vale, cuidado Qué bien hecho, ¿no? Y qué ideas tan guapas Vaya juegazo, gente De la que me acabo de librar ahí Genier ¿Es tonto? Ahora Soy bastante tonto Sí, soy Sí, soy Sí, soy bastante tonto Sí Ay, tío De repente me han dado un montón de ganas De hacer un Nudlock De esos Me han dado un montón de ganas Porque siempre he visto a Necro, por ejemplo Jugarlo en directo Algún Nudlock Y me, no sé Alguna serie que abra voladora y tal Buah, tío, no sé Dadme ideas, gente Dadme ideas Si sabéis de eso, ¿vale? Si sabéis de lo que os hablo De los Nudlock Dadme ideas No puede ser, tío Qué mala suerte Qué mala suerte Nada, eso que estoy pensando A los Nudlock Y no estoy a lo que debo estar No estoy por salvar El reino champiñón Soy un desastre Vale Vale, vale, vale XB Vale Listo Por fin Bueno, pero no es el final, claro Los Goombas estos que se maten ellos solos Ahí Son un poco tontos No Complicado Tío, anoche no me costó tanto, macho Es complicado, pero no tanto Genial, espabila Que anoche me costó un poquillo Pero, joder Anoche, estoy hablando A la un y pico de la mañana Que me puse a jugarlo No me costó tanto Y aquí estoy muriéndome cada tres segundos Un poco malardo, ¿no? Ahora Joder, Colón Me cago con la puta ¿Me cachis en la mar? Ahora Pero puedo ser peor Vamos a ver Venga Esta es la definitiva Si no me lo Iba a decir Si no me lo paso No, no, no No termino la frase No termino la frase No la voy a terminar Socorro Tío, que no es tan difícil, coño Ahí Si no termino la frase Si no termino la frase Si no termino la frase Si no me lo paso Vale No, no, no Que no quiero pasar con nadie Estoy viendo que la voy a cagar Súper malardo ¿Ves? Si no el juego me trolea Tío, no me va a acabar la fase nunca No entiendo A ver, concentración Concentración Aquí no hay que saltar Aquí hay que saltar por encima Dejarse caer Vale Aquí hay que rebotar Un poquito, un poquito Aquí hay que rebotar un poquito También Tío ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué me estoy troleando yo a mí mismo así? A ver Vale Vale Aquí hay que rebotar un poquito Dejarse caer aquí Vale Cuidado con los bombas Aquí podemos rebotar un poco Vale Nos dejamos caer aquí Tío, es que a veces No controlo bien el salto Ok Aquí no me acuerdo Que hay que hacer Voy a meter al Goomba Ya Y voy a ir de tranquis ¿Vale? Ok Aquí había que hacer Hola ¿Pero por qué pulsé para abajo? ¿Pero por qué pulsé hacia abajo? No lo entiendo Yo no lo hice Yo no pulsé hacia abajo Lo hizo solo Os lo juro que lo hizo solo Escucha Escucha que ya me estoy enfadando No puede ser ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Venga, esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena La poca experiencia que tengo en Mario ¿Vale? De los últimos años Quiero decir ¿Vale? ¿What? ¿Por qué caen tantos ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Me estoy entresando Quiero llorar Bueno, también te digo Si el resto del juego Sigue esta tónica De dificultad No me va a desagradar ¿Vale? O sea, que no sea un paseo Que cueste Eso bonito ¿Vale? Vale Saltamos aquí Vale Saltamos aquí Joder, tío Es que a veces No entiendo ¡Ay! Me estoy desquiciando ya, eh Estoy por dejar de grabar Ahora mismo Sin pasarme el nivel No puede ser que me cueste tanto, tío Ah, no Si no me costó tanto Os lo prometo, eh Corro, por favor Sacándome de aquí Quiero llorar No puede ser que estoy muriendo más veces aquí Que en Dark Souls, ¿sabes? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Vale, pues estoy a uno de vida Me tocan Me muero, eh Si me tocan Vale, se caen todos ¿Ya? ¡Ay! Dios mío Dios mío No puede ser Lo que me ha costado Esta fase 10 minutos 35 Por favor No me miréis No me miréis Por favor No me miréis Me siento Estoy avergonzado Por favor, no me miréis Por favor, no me miréis Nada, bueno, gente En fin Que dejemos ya la tontería a un lado Este juego me encanta De verdad Me fascina Han hecho un trabajo increíble Los desarrolladores Los programadores De este videojuego Y les deseo De verdad De corazón Todo lo mejor Espero que terminen el juego pronto Porque me encantará Subir este juego al canal Me encantaría Y repito la pregunta Del Nuzloque ¿Vale? O sea Dadme consejos sobre eso A ver si Igual encaja en el canal Igual os gusta Y lo del Discord Subir un vídeo también Anunciando el nuevo Discord En cuanto lo haga Y poquito más chicos Gracias por el apoyo Gracias por ver el vídeo Lo siento que me he tirado 10 minutos en la última fase Pero es complicada La fase secreta Digital Departure Bastante complicada Os invito a descargarlo ¿Vale? Os lo voy a dejar en la descripción Y si me olvido de ponerlo en la descripción Buscadlo en Google Que es facilito ¿Vale? Super Mario Flashback Así de fácil Gracias chicos Un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chaito